Los tiros del barrio Los tiros del barrio Resultado del accionar impropio de un sujeto el cual desencadena un descenso planar cuyo desenlace desemboca en un episodio fortuito Esta descripción en el parlachi o en el argot popular significa Deje que aterrice ese man y lo pongo es a perder el año neño El cual desencadena un descenso planar Planar ¿Cómo? Acuérdate que es planar ¿Planar?